Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a jugar con el mazo del primero del mundo chicos Y no es otro que un mortero, ya sé que estaba hablando bastante mal del mortero últimamente, pero es todo de coña chicos Es un mazo muy frustrante de jugar contra él y además lo lleva con flechas, es una versión interesante que me practicía traer Porque no es el típico mortero que muchos de vosotros veis, tiene bola de fuego o flechas, son los hechos que quizá menos se usen con mortero Bueno, obviamente veneno se usa menos, pero me entendéis, me entendéis Entonces la idea es un poquito ver cómo funciona este mazo en copas, lo tenéis casi al máximo Y aparte de eso, pues es subir unas copias, que para eso estamos, vamos a ver qué hay en los cofres Y antes de empezar a jugar, os comento chicos que tenemos un nuevo vlog Como muchos de vosotros sabéis, tenemos un canal de vlogs que se llama MK Vlogs, de nuestro viaje a Lisboa Pero se pegaron dos partes chicos, para mí es el mejor vlog que hemos hecho hasta el momento, con mucha diferencia La primera parte es un festival, el Nossa Live, donde fuimos a ver muchísimos grupos musicales Pero más interesante es la segunda parte, donde fuimos al Oceanario de Lisboa Y vimos un montón de animales marinos, etc. Un montón de cosas del mundo acuático Pero sobre todo se hablaba de la contaminación plástica, de todo lo que hace el ser humano Para contaminar todo el mundo, y no puedo hablar mucho más de eso Y voy a hacer un vídeo completo en este canal hablando de ese tema Pero para que os hagáis un resumen y que tengáis un sneak peek Todas las donaciones que voy a tener yo en este canal para octubre Van a ser todas al 100% donadas a unas ONGs que os voy a poner también en la descripción en ese vídeo Tratadas sobre los temas de la contaminación de los seres humanos Porque no podemos quitarnos nuestra huella de contaminación del mundo al 100% Pero sí que podemos hacer, yo puedo hacer mucho más siendo influencer, teniendo voz Y ya sé que muchos de vosotros sois gente joven, gente que a lo mejor nos interesa mucho este tema Pero sí que es algo que tenéis que recibir mucha traya de gente como yo Porque si no, básicamente la tierra es para vosotros más que para mí Y menos para mis padres, etc, etc, etc Así que cuanto más jóvenes seáis, más os debería interesar el tema de que la tierra realmente está en horas bastante bajas Así que vamos a empezar a jugar chicos, ya os dejo estos temas más serios Y vamos a ver que tal nos va a ir con este morterito contra el jugador chino de turno No entiendo muy bien los Knicks, así que tampoco podemos hacer ningún chiste con lo que pone ahí Ahí tenemos un pelo en la tablet chicos, esa es la situación, ahí van los pelos Vale, en este momento van para abajo Vale, 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 vamos a ver un gigante que puede ser con muchas cosas Vale Vamos a ver si tiene tronco, posiblemente no Vale Estoy aún esperando las mosqueteras Pueden venir en cualquier momento Tiene zap y tronco Y además su tronco no mata a nuestros pillos La situación no está muy bien Para el amigo chino Además De que no tiene Ah bueno, que ciclo un gigante ya está Bueno, este gigante se va a recibir una paliza bastante importante Como habéis podido comprobar Y voy a cambiar de línea A mí no me importa mucho si se ataca esa línea o no Vamos a ver que hacemos aquí Vale, si lo puedo matar rapidito estaría bastante bien ¿Pero cómo impacta? ¿Cómo va a impactar? ¿Pero cómo va a impactar? Eso no me lo creo Eso me ha parecido muy falso, eh Eso me ha parecido muy muy falso Vale, saco un mini peca del bolsillo Que no va a pegar En su contraataque Así que seguimos aquí con las mismas Vamos a no atacar demasiado fuerte Porque tiene un gigante, ¿vale? Tiene un gigante Y de hecho aquí Aquí no se lo puede poner en el puente No sé si tiene el exil, supongo que sí Bueno, el exil no sé si tiene Lo que pasa es que no lo hace Entonces tiene un mazo un poco extraño, ¿no? No tiene un mazo típico del meta Tiene gigante Tiene recolector Doble hechizo Un poquito de todo Una buena ensalada en Zedonia Vale, vamos a poner un mortero defensivo Como a mí me encanta, ¿vale? Yo me encanta que me los pongan defensivos Y vamos a poner los pillos desde aquí Porque ya se ha visto que con un tronco Nos puede matar Vamos a ver Si usa aquí Mosqueteras O que hace Efectivamente Efectivamente Uy, uy, uy Vale Vamos a hacer la situación tal que así Ok Y la verdad es que no le envidio mucho No le envidio demasiado Vale Dime que ese mini peca muere Mini peca, ahí está Vale Se acaba de gastar el zap también Aquí me puedo hacer un predict de tronco Sinceramente No me importa demasiado Yo voy a atacar Vale Aunque bueno Ahí me voy a recibir bastante daño No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto me convenía hacer esto Y menos Y menos con estos pelos Vale Si me peca, si peca una vez Tampoco nos importa demasiado Y vamos a ir al ataque Ahí está Tampoco Tampoco saco, eh Tampoco saco Vale, esto aquí Que usar un milagro defensivo Estamos en esa En esa parte de la vida Donde eso Eso pasa Eso sucede Lo importante es mantener la calma ¿Qué hace? Este sí que no mantiene la calma Este sí que lo que es calma No fuma de eso Vale Voy a atacar Porque ya Ya me ha cansado un poquito este chaval Si yo soy sin cego Me ha cansado un poquito Bueno Se ha gastado el zap Ok, esto así Esto aquí Giganta en el puente Hombre No puedo decir que nunca falla Pero es una estrategia Bastante común Vale ¿Qué dices, tío? O sea Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué todo el mundo me adivina los mineros? Es que ¿Por qué soy tan malo este juego? Es que no lo entiendo O sea Soy muy malo Soy muy malo Y es lo que me demuestra Esta situación Vale Vamos a ciclar la bolita O lo que es mejor Esta amiga de aquí Y ya está Vale Ahí Pues digo yo que ya Dos veces no me voy a adivinar Con Tego del Exil Pero bueno Ganamos la partida, chicos Veis que el mortero Da bastante asco Como suele ser el caso Pero la partida Pues ganada, ganada está O sea Es que si quieres ganar partidas No Yo siempre lo digo Me da asco Es que es todo de broma, chicos Ya sabéis Cuando me enfado en los vídeos Ya que sé que en el último vídeo Estaba un poquito más enfadado Porque es que es un poquito He intentado hacer un vídeo más Más de Más racioso Y de hecho muchos de vosotros Es un Mi vídeo con más likes Con diferencia Por Per cápita Con lo cual Los que no Os haga racio Pues Decir Bueno, me cae ahí Ahí está mamado No me hace gracia tu chiste Pero tenéis que entender Que es un chiste Cuando yo digo Que el mortero Tiene que ser borrado El juego Etcétera Etcétera Vale, vamos a ver Con parsa Que ahorita nos va a ir Contra parsa De llegar en clash Vamos a jugar Con un poquito De calma Vamos a ver Si pone algo más Las flechas Podría haberle dado La torre ahí Vamos a hacer flechitas Y ya está Se gastó el globo Aquí tiene zap Aquí tiene zap No sé si lo va a usar Yo por si acaso Pongo algo aquí Bueno, si eso juega Es algo Parsa Ah, que tienes Bárbaros Pues bárbaros Jejeje Me he convertido En Argentina Medio segundo Disculpadme el chiste Chicos Soy muy tonto A veces Vamos a ver Qué tal aquí Al mortero Le quedan un par De golpes Pues nada Tantos Un golpe solo Se ha gastado Las flechas Y no tiene Muchas pintas De que pueda Frenar Esto de aquí Pero bueno Ya lo veremos A continuación Ahí está Se va a llevar Un montón De daño Vale Aún así Ha sido 5 O sea 3 por 6 Con lo cual Por mucha vida Que se haya recibido Si que tiene Mucha ventaja El exigna En este momento Y tiene el globo En ciclo Así que Vamos a ver Qué hace Con su vida Tiene bastantes opciones Y la opción Que él decide Es liquear De momento Vale Vamos a hacer Esto así Esto aquí No tiene los barros En ciclo Puedo hacer Una bola de fuego Algo similar Ahí está La bolita de fuego Vale Vamos a lanzar Nosotros también Nuestra propia Bolita de fuego Más que nada Para poder ciclar A lo que nos hace falta Que en este caso Son los pillos Vale No No puede ser No puede ser No puede ser No es posible No es posible Que haya fallado Esas flechas Por favor Por favor Por favor Eso quizá Es del cambio Que cuando explotan Las cosas No puedes matarlos Al instante Acabo de perder Una torre Para esa punta Aquí Vale Ok Bueno 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 No pasa Absolutamente Nada Chicos Bueno Pasar Pasa Obviamente Vamos a llegar Al ataque Y ya está Esto Vale la pena Mantenerlo Vale la pena Mantenerlo No sé Por qué Hace Sabueso Lo que no tenéis Que hacer Cuando lleváis Un Sabueso Globo Vale En general Cuando llevas Un tanque De 17 O se le es Sabueso Globo Sabueso O golem No puedes Empezar con un Sabueso Cuando ves Que rival Está montando Un ataque O que tiene Un ataque Rápido Porque pasa Esto O sea Por mucha Ventaja Que tenía De una forma U otra Simplemente Le hago Un contraataque Rápido Con todo Lo que tenga De la forma Que no pueda Frenarlo Considerando Cuál es su ciclo Y ya está ¿Cómo funciona eso? Pues si se ha gastado La bola de fuego Hago un ataque De X Si se ha gastado Las flechas Hago un ataque Y en ese caso Pues El podía Simplemente Mantener Una actitud Más defensiva Digamos Y el hubo Ganarme A la larga Pero bueno Vamos a ver Que tal Se nos da La segunda partida La gente juega Muy lento Chicos Es como Es un poquito Lo que se ha convertido En el ladder A la gente No le gusta Digamos Arrescar demasiado Longtail Cicla A su Recolector Y aquí A ver Que tal Nos hace Vale 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 Vamos a poner En el morterito De este lado No tiene goland de hielo Con lo cual No tiene distracción fácil A ver Tío ¿Qué está pasando aquí? Ok Vamos a ver Que esté muerta Una mosquetega Pero bueno Pero bueno Tú no se que es el campeón De España ¿No? En el zapeo Venga No pasa nada No pasa nada Ese zape Nos costó Tres golpes Pero bueno Aquí puede que Que nos haga un Recolector Debería hacerlo Debería hacerlo También a la izquierda Nuestra Con lo cual Al des del exil Ponemos pillos En el puente Ahí está Ponemos esto aquí Porque pagamos Las flechas Por la horda Pues no decide Defender eso Los matamos Eso ya está Cruc 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 Ahí está La verdad es que Se lo pensó Más o menos O sea Lo tenía pensado En plan Aquí no defendemos Los pillos Y algo ahí En la pandilla Atrás Pero no tienes El exil Para todo Socio Es que no tienes El exil Para todo No Las defensas Perfectas A veces hay que Dejarlas pasar En mi opinión Pero bueno Hacemos un Mortéquito Defensivo Hacemos esto Así Ahí Pero bueno ¿Qué dices? Bueno Ahí ya Me da un poquito De valor Ahí está Unos pillitos Desde aquí Y Vamos a Intentar Acabar Con esta Torre Ahí está Ok Un minero Defensivo Me gusta Me gusta La situación Venga Tierra Cruc O sea Él sabe Que tengo Un ciclo Ahí para eso No sé Porque la gente No tiene Pendiente Lo que tengo Yo de mano O sea Ahí Ahí puede haber Defendido Más o menos Bien La verdad Pero bueno Vamos a lanzar La bala de fuego Aquí en defensa Obviamente Esta pandilla Da igual Si llega o no Aún así Tenemos flechas Por si acaso Y ganamos La partida El mazo El mazo El mazo Uno del mundo No está Nada mal No creo que sea Una cosa que sorprende a nadie Pero de momento Queda bastante claro Que el mazo Es decente Vamos a jugar una partidita más Que la típica que perdemos Aquí en el canal Y a ver si subimos 5500 Y listo Vale Leco 2016 Va a ser nuestra víctima Siempre que cuando digo eso Pierdo O sea Eso ya Va a ser la última vez Que lo he hecho en el canal Una bolita de fuego Le quedamos un poquito Es lo que toca Vale Unos bendecillos No estamos tan mal Ah tío Que pesadilla de mazo Por favor ¿Por qué todo el mundo juega eso? O sea De hecho Este mazo va muy bien Contra eso Lo que pasa es que me aburre Es que va a ser La última partida La gente va a acabar diciendo Tío Este juego ya no mola Y lo entiendo Es que lo entiendo Así que Acaba a poner una Bueno Una horda aquí Ahí está la horda Ya está Bueno Estos morcélagos Sí que me pueden dar Un poquito de problemas Pero teniendo en cuenta Que tenemos los duendes Ahí Muy machotes Los pillos se han dividido De una forma un poco extraña Si no hubiese tenido Un cónder a la izquierda Muy 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 bestia Vale Y De paso Pues Yo creo que Si pone aquí El recolector Él tiene pandilla Con lo cual No puedo meterle un minero Aquí nos va a poner la pandilla Ah bueno Es casi más fácil De defender Y momento Que veamos la pandilla Que va a ser Muy pronto Simplemente mandamos A esta amiga aquí Y ya está Bueno No sé si tiene el exil Para la pandilla No tiene el exil Este juego Chicos Cuando sabes exactamente El mazo de rival La verdad es que Es mucho más fácil Pero también Es fácil No jugar el mismo mazo Todo el tiempo Que es el trío este De gigante Que lo he visto Hasta en la sopa Vale De momento bien ¿No? Yo creo que bastante bien Tenemos un mazo Que va muy bien Contra el suyo Pero es que yo me imagino Que El chico No sé A ver si me acuerdo Del nombre Del que iba Primero en este momento Pues se ha hecho este mazo Pensando en eso En particular Entonces aquí gasto La bola de fuego Y yo voy a pensar Buah Aquí Lo tengo Pilladísimo No tiene bola de fuego Pongo mis mosqueteras Y no veas La que se va a liar Paco El tema es que Lo normal es que Yo pueda Ciclar Un recolector Que a tiempo O sea Un recolector No Una bolita de fuego A tiempo Ahí está El recolector O sea el recolector Es su carta No es la mía Ahí si no Pueda zapear a tiempo Vale Este no es el campeón De zap de España Vale No como el otro Que era Yo creo que el mejor Zapeador De España Sin duda Aunque no sea español El mejor zapeador de España Vale Vamos a poner esto aquí A lo mejor No es la mejor idea Que he tenido Jamás Nunca Pero si Esto si que es una buena idea Hacer así Placa Placa Ahí está Ahí está El mortero pegando Donde tiene que pegar Aquí nos va a poner Esto Luego una horda Lo mejor Es que la horda ya Es bastante inútil Y la partida Ya ha sido Automáticamente Ganada Así que si tenéis Muchas veces En vuestras partidas Este mazo de trío O en general Mazos similares Con muchas hordas Y tal Pues ponedas Este mortero Y es un paseo Es un paseo Y ya está Es que el resumen No puede hacer mucho más Pero es que Lo que puede hacer Es no jugar un mazo Que juegue a todo el mundo Todo el tiempo Así que Os recomiendo chicos Que le deis un toque Este mazo Puede que os guste No olvidéis lo que dije Al principio De mi nuevo De nuestro nuevo blog Con mi novia Cali Que está también Aquí arriba En su momento Os dejé en descripción En todos lados Y suscribiros al canal Dadle like Esas cosas Os las pido siempre chicos Pero es que no las hacéis Yo veo un 40% de gente Que no le habéis dado Like al vídeo Que no le habéis suscrito Al canal Eso lo tenéis que hacer Si queréis apoyarme chicos Ojalá os haya gustado el vídeo Si es así Nos vemos en el siguiente También que va a ser Mañanita Chao chao Ta'o Gracias por ver el video.